Bienvenidos Hoy hablaremos de la terasocina Es un medicamento de tipo bloqueante adrenérico alfa Este medicamento es una quinasolina La terasocina está indicado para tratar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna Conocida como agrandamiento de la glándula prostática en varones adultos Este medicamento trata los síntomas que incluyen dolor, dificultad para orinar, goteo, vacilación, corriente débil y vaciado incompleto de la vejiga La terasocina alivia los síntomas de la hiperplasia, relajando los músculos de la próstata y del cuello de la vejiga, haciendo así más fácil el orinar Este medicamento no reduce el tamaño de la próstata Actúa relajando los músculos de la próstata y vejiga para que la orina fluya más fácilmente Es útil para reducir la obstrucción urinaria Alivia la necesidad constante de orinar, frecuencia y urgencia urinaria También está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial Solo combinado con otros medicamentos Este medicamento disminuye la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos Para que la sangre pueda fluir de forma eficiente a través del cuerpo Produce un descenso de la presión sistólica y diastólica en posición supina y de pie La terasocina interfiere igualmente con el metabolismo de los sípidos Reduciendo los niveles de colesterol total Sin modificar los niveles de triglicéridos El medicamento es un alfabloqueante Produce un bloqueo de receptores alfadrenérgicos En la próstata, cuello de la vejiga y en la cápsula prostática Se debe tener precaución Durante el uso existe riesgo de síndrome de iris plácido Intraoperatorio Durante cirugía de cataratas o glaucoma Existe riesgo de hipotensión marcada Se debe tener precaución en personas muy ancianas Durante el uso del medicamento se pueden presentar algunas reacciones adversas Como astenia Al igual que cefalea Palpitaciones Hipotensión postural También se presenta síncope Taquicardia Náuseas Edema periférico También se han dado casos de aumento de peso Desvanecimiento Vértigo Descenso de la líbido Somnolencia Y disnea Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar Puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video A Y regalarnos un me gusta ¡Gracias! 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 A